Música Afortunadamente para mi siempre, y espero que te des cuenta lo que esto significa Música Música Entonces, ¿qué es Juan? ¿Quién eres realmente? No, no estoy loco, esto no es locura No, esto es energía Es ahí cuando te sientes en tu propio mundo, cuando sientes que puedes hacer lo que tú quieras Música 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 Música